...con las anuncios que deben estar a favor de la ley de la política de la Constitución. A esta punto, en la ley, presentamos en metas del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Socialista. Tenga la palabra, la Constitución de la Ley, la Constitución de la Constitución de la Constitución. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días, señoras diputadas y señores diputados. Están ahí en la memoria presente, asistencia de la Constitución de Justicia y García, respecto al llamado Decreto 21. ...sentencias asumidas por...